El cáncer de mama se presenta en forma de tumor, una especie de bulto en los senos que en algunas ocasiones se puede apreciar con el tacto, pero en otras se percibe a través de mamogramas de detección, incluso antes de presentar síntomas. Un caso entre miles de mujeres en Jalisco que padecen este tipo de cáncer es el de Lisette, quien es contadora en activo y perdió ambos senos por esta enfermedad. El primero hace 11 años y el segundo fue detectado hace tres. El cáncer de mama, aunque con un porcentaje muy reducido, también se puede generar en hombres. De acuerdo con el doctor Manuel Cortés Anguiano, jefe de la clínica de mama del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, confirma que el cáncer de mama en hombres es poco probable, pero real. El porcentaje es menor al 1%. En mis 37 años de vida mastológica, tengo ya dos cánceres de mama en hombres. Era un médico, 51 años, pues muy reacio al tratamiento. Conclusión, siete meses, falleció. Realizar los estudios pertinentes de senos al cumplir los 40 años es una de las rutinas en chequeos médicos que las mujeres deben realizarse. Sin embargo, en los últimos años, el cáncer de mama se ha detectado en mujeres más jóvenes. Con las campañas de concienciación, se busca que se haga visible el padecimiento, que se conozcan los procesos de detección y saber qué se tiene que hacer si ya lo tienes. Recobrar la feminidad que algunas señalan perder es parte del proceso. Las mujeres reconstruidas son mujeres completas, sanas y vivas. La detección temprana es la única opción para disminuir la mortalidad en el cáncer de mama. Especiales Promomedios Radio, Cristina Arana y Dagoberto Camacho.